El senador Zamora debate con tres opositores, el de la Coparmex, Damián Cepeda y Adela Micha. Corre video. El tribunal al resolver de otra manera hubiera violado la ley y la constitución. Las reglas actuales es algo en lo que tal vez podríamos coincidir de que no son a lo mejor las mejores y por eso Morena y aliados intentamos a lo largo de este sexenio modificar esas reglas y el PAN y el PRI se opusieron, no aceptaron las modificaciones que pretendíamos hacer y que tal vez hubieran tenido un resultado muy distinto a lo que resolvió ayer el tribunal. Pero el tribunal, incluso así lo manifestaron varios de los magistrados que intervinieron, las magistradas también, lo que decían era vamos a resolver como se ha resuelto en otros criterios porque no han cambiado las circunstancias. O sea, las circunstancias que se presentaron en las últimas cinco elecciones continuaban siendo las mismas y el criterio de resolución o de jurisdicción de aplicar el derecho a un caso concreto debía de aplicarse de la misma manera. Por eso resolvió así. Con relación a lo que dice Damián de la representación, yo difiero ahí porque el voto que indica la voluntad del pueblo respecto del poder legislativo no hay ninguna otra mejor que cuando se vota a los distritos electorales uninominales. ¿Qué quiero decir? La manifestación de a quién quiero en el poder legislativo como mi diputado federal se da a través del voto el día 2 de junio cuando en una boleta vienen cuatro nombres y yo decido quiero que este gane. O sea, esa es la voluntad del pueblo diciendo yo quiero que este sea legislador. En resumen, para no confundir al público, decir que la repartición de las plurinominales solo se conoce hasta que se votó, hasta el día después de la elección que ya tenemos todos los votos y desde antes los partidos habían dicho este va a ser mi candidato del PT, del Verde, que coincide en una candidatura común. Yo sí comparto con el senador, mi compañero, la idea de que ganaron abrumadoramente. Nada más que México no es... Pero ganaron más distritos de los votos porcentuales. Porque cuando tú te vas a una elección de un distrito, el que gana gana todo y el que pierde pierde todo. Es un tomatodo, pues no. Por eso, como no ganaba la oposición, en la historia, por presión ciudadana, por presión de la oposición, se creó la figura de representación proporcional, que lo que busca es que sea proporcional la representación, pues, en el Congreso. Que el Congreso quede como un espejo lo más cercano posible de cómo votó el ciudadano. Porque las coaliciones son una figura por virtud de la cual los partidos políticos coinciden con un candidato. Pero ese candidato le cuenta a los tres partidos. Porque la propia figura de la coalición no tendría sentido, incluso hay una prohibición en la propia ley de partidos políticos, que prohíbe que en un distrito, Adela, en donde vayamos en coalición, uno de los partidos que conforman la coalición nombren a un candidato ajeno al que ya se eligió. Sería absurdo decir, por lo tanto, que es una obligación de los partidos políticos tener a 200 y la coalición solo aplicaría en 100 distritos. O sea, es un poco complicado, a lo mejor... ¿Pero por qué a la inversa no llegas a la misma? No, no. ¿Por qué a la inversa no llegas? Es que tiene razón. Lo más que a la inversa también funciona. El partido, un candidato, Pepe Pecas, es el candidato del PT, es el candidato del Verde y es el candidato de Morena. Ese le cuenta a los tres, como partidos. Si no más que para plurinominales no quieres que le cuente a los tres. No, espérame. Voy hacia allá. Ese Pepe Pecas, vamos a decir que Pepe Pecas nos cuenta cada uno de los partidos como tal. Pero para las plurinominales, por ejemplo, el caso de Morena, con Pepe Pecas recibe 100 votos, pero estaba siglado con PT con anterioridad desde diciembre. Y PT recibe 5 votos. ¿Cuántos votos le van a contar para representación proporcional al PT? Solo 5. Ese no es el problema. No los 100. Permíteme. El problema es que el tope, estás burlando, porque ya no te cuentan el número de triunfos al techo que puedes tener. Pero permíteme, el PT solo le van a contar 5, Adela. No le cuentan los 100 de Morena para repartirle las plurinominales. Segundo, hay quien dice, no, es que ese se debe de considerar de Morena. ¿Dónde dice? ¿Dónde hay un artículo que diga que el candidato de la coalición que gane en un distrito determinado se va a considerar de X partido, siempre y cuando ese partido haya recibido la mayor votación de ese distrito? El problema es el tope, Adela. El problema es el tope, Adela. Tú lo sabes. Jamás. Estás burlando el tope sobre representación. Lo que yo estoy diciendo es, las reglas actuales... Yo creo que es más sencillo que eso. Y lo que urge es ver la reforma del Poder Judicial. Exacto. Porque eso está poniendo en jaque al país en cuanto a las inversiones. Nos preocupa, no nada más a Coparmex, sino a los alumnos empresariales, lo que nos dicen las empresas que quieren venir a invertir a México. Que ellos buscan certidumbre jurídica para la inversión, buscan seguridad y buscan energía limpia disponible. Y lo que no... El PAN, en este caso, Jamal, desde donde yo formo parte, tiene que reconocer el error que fue, no mío, porque te lo dije muchas veces aquí, pero sí institucional y de toda la oposición, de ser una oposición radical. A mí me parece que se equivocó la oposición en eso. O sea, se veía que todo no. Esto de la moratoria constitucional, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo te dedicas a ser legislador? ¿Cómo que en automático dices que no? Y creo que el ciudadano, la verdad, dijo, oye, pues están mal ustedes. Entonces, yo decía ahorita en broma, antes y lo digo al aire, yo tengo una veladora puesta que el mes de septiembre se acabe. Sí, ya es rápido. Para que llegue la próxima presidenta, por la cual yo no voté, y espero que sea alguien mucho más moderado. Desde el 2019, yo anunciaba la importancia del near shorting, y luego me di cuenta que me equivoqué en el término. México, hay otro término que es el que hay que subir, incluso nos conviene a todos, que es un término que ya ha acuñado incluso el Departamento de Estados Unidos, que es friend shorting. O sea, técnicamente existe este término, y hay una diferencia entre el near shorting al friend shorting. Y lo que el Departamento de Estado ve es que con México es más friend shorting que near shorting. Eso, nada más como paréntesis. Pero decir que, ¿qué podemos esperar del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Yo creo que la primer medida... Una gran expectativa. Pero aparte es responsable, porque ¿quién sometió, quién propuso los diálogos nacionales de la reforma judicial? Que fueron una tomadera de pelo, ¿eh? Yo difiero de eso. Yo creo que sí se tomaron en cuenta, y las 104 modificaciones para mí son sustanciales, porque se modificó incluso el nombramiento, dejar de manera expresa que se iban a respetar todos los derechos laborales en el artículo décimo transitorio de los trabajadores, que eso no venía. Pero nunca estaban enfocados los trabajadores. No nos abrieron a que nosotros participáramos, tuvimos que organizar nuestros propios foros. Y los trabajadores, ¿eh? Bueno, te voy a decir que no te usaba. ¿Tú estás de acuerdo con lo que va a tomar? Espérame, espérame. ¿Tú estás de acuerdo con lo que va a tomar? Déjame concluir mi idea. Y ahorita le entramos al debate. Lo que yo digo, Adela, es que no tenía necesidad la presidenta electa de abrir los diálogos. O sea, ella sabía que iba a contar conforme a la Constitución y a la ley con las dos terceras partes, y ella sabía que se va a aprobar, y no tenía ninguna necesidad de escuchar a quienes... Yo estuve presente en varios de los foros, eran la mayoría contrarios, porque se les dio la opinión no a los que ya están en casa y que la apoyan. Tú lo que querías era escuchar a los que diferían de tu punto de vista. ¿Punto de vista, Adela? Desde mi punto de vista, es un error tratar de generar incertidumbre jurídica, porque los que más se afectan son los propios empresarios mexicanos. Pero eso los que generan los empresarios morenos. Es una postura internacional. O sea, lo dice Morgan Stanley, ya recomendó no invertir en México. Lo dice Citi. Y si se aprueba la reforma judicial en México, saldrán capitales y se depreciará el tipo de cambio. Ya no estaríamos hablando de 1960 como ahorita, sino arriba de 22, 23 hasta 25 pesos. Entonces, si hay ese riesgo... Y no lo decimos los empresarios mexicanos, lo dicen también empresas sociales. Y el gobierno mexicano va a ser responsable, Adela, lo hizo con una disciplina fiscal, tratando de generar mayor transparencia. La aduana está con la reforma judicial. Exactamente. Dicieron, para mí quedó peor. Ya la leí completamente, quedó peor, porque le meten incluso tómbola, o sea, rifa, para que tú puedas acceder. Entonces, no quiere decir que va a llegar el abogado más culto. El mejor. Va a llegar el que quiera la presidenta, el que quiera el poder legislativo, el que controla la manera, el que quiera el poder judicial. Es un primer paso, e iniciamos con el poder judicial, porque suceden cosas graves, como la resolución de apenas ayer de una persona juzgadora, que libera bienes de alguien que ha quedado como señalado por ser parte del crimen organizado. Y se le liberaron casas y bienes. Esas son las cosas que actualmente, si un juez los decide, no tienen control. Bueno, actualmente la Constitución, Adela, prohíbe que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que vigila y sanciona a las personas juzgadoras, analice el actuar de los ministros. Que eso está muy bien. De manera expresa. Entonces, lo que nosotros creemos es que esta reforma judicial no se puede comparar con lo de Bolivia. ¿Por qué? Pues Bolivia tiene el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Tiene el 10% de la población. O sea, las realidades son incomparables. Las personas que están en el Consejo de la Judicatura y esa resolución del Consejo de la Judicatura que dice, va este o va este, es inimpugnable. No, si la puede revisar. Nadie la puede revisar. Hay artículo constitucional que dice que la desintestación. No, leen el artículo de la Judicatura. ¿Entonces por qué jueces, magistrados y personas trabajadoras se están pronunciando en contra en la red? Porque los han engañado. Los han utilizado los ministros. ¿Por qué? Porque hay un artículo transitorio. Los bancos internacionales, las empresas internacionales. Porque no se han asesorado bien. Lean la iniciativa. Nosotros decimos, lean la iniciativa y se van a dar cuenta de la ley. Presidente Andrés Manuel, porque la gente quiso que esta reforma se hiciera. Obviamente no es un cheque en blanco y así lo tomamos como algo que debe ser tomado con mucha responsabilidad y escuchando a todos. A mí me parece bien tramposo. Yo, a ver, yo estoy aquí de moderadora decir que es un mandato popular la reforma judicial y que el pueblo sabio así lo quiso. La verdad. Nosotros creemos que, sí, a mí me tocó ver en las plazas públicas, en Guanajuato, en Jalisco, aquí en la Ciudad de México, que se planteaba, ¿quieren la reforma judicial? Levante la mano, decía la doctora. Y levantaba la mano. Es la reforma judicial y lo local. Los votos, la justicia para los ciudadanos de a pie. Por eso tenemos que reformar la reforma judicial local. Yo pregunto cuántas personas hoy conocen el detalle de esa reforma. Muy pocas, pero está bien. Pero hay, repito, el control que tiene precisamente está en el pueblo. Y eso es a lo que nosotros sabemos y tenemos muy presente. Que cualquier acción, cualquier equivocación, cualquier error que cometamos va a ser juzgado ya no como antes por una cúpula, sino por el pueblo de México. Y si el pueblo de México ve que la economía le va mal por esta reforma judicial, que nosotros creemos que va a generar mayor certidumbre. Por eso la impulsamos. Y hay voces especializadas que ayudaron a construir esta reforma. Y por supuesto que creemos que las condiciones, no solo para los empresarios, sino para el pueblo mexicano, se van a mejorar con esta reforma, garantizando mayor autonomía e independencia al Poder Judicial. Sí, genial. Este fue un largo, largo debate de más de una hora. Traté de resumirlo lo más que pude. Las cosas más interesantes hablaron sobre la sobrerrepresentación que defendió. A capa y espada Israel Zamora no se robó nada a nadie. Se actuó con las reglas ya establecidas por más que patalé y de manotazos en la mesa a Damián Cepeda. Esa es la jurisprudencia. Como dijo Mónica Soto en mi video pasado, la presidenta magistrada del Tribunal Electoral, no puedo yo hacerle caso al PRI y al PAN porque perdieron y ahora quieren que interprete la ley de otra manera. Entonces, muy bien, la defendió. Y en la segunda parte, el Poder Judicial, pues ahora sí, no lo dejaban hablar. Los tres en contra, el empresario que abogaba diciendo que el Wall Street Journal, las cámaras de comercio de Estados Unidos, el Morgan Stanley y que todos decían que no se invirtiera en México, que había incertidumbre. Pues claro que hay incertidumbre desde el punto de vista de ellos. Porque yo no vi el Wall Street Journal, yo me acuerdo que yo leía el New York Times a principios de los años 2000. Yo nunca, nunca vi que el país lo entregaban, lo hipotecaban. Yo nunca vi al Wall Street Journal decir, estamos preocupados porque están hipotecando el país, estamos preocupados en el New York Times porque están regalando el país a los extranjeros en detrimento de la población mexicana. Nunca hicieron eso. Les fascinaba que México se pusiera de tapete en Estados Unidos para que ellos llegaran, las potencias extranjeras y acabaran con nuestros recursos. Canadá, Canadá está hermoso. Tú vas y ves los lagos, las montañas, está hermoso. ¿Por qué? Porque los canadienses respetan las leyes canadienses, pero cuando llegan aquí, hacen lo que quieren. Explotan las minas, mueven a pueblos enteros con tal de encontrar la plata, el oro, el cobre, todo. Cambian, cambian leyes a modo cuando estaban los priistas y panistas. Movían leyes, hacían, cambiaban, todo para que ellos pudieran explotar nuestros minerales, nuestro territorio. A eso se refiere el de la Coparmex, que están preocupados. Y claro que deben estar preocupados. Y como dijo alguien en un tuit, una mujer, un hombre, no recuerdo quién, creyeron que no se las íbamos a cobrar. El Fobaproa, los aumentos del IVA, los gasolinazos, el que nos fuéramos millones y millones de mexicanos. Algunos no logramos cruzarnos. Nos quedamos en el desierto, otros en el río. Por la maldita desigualdad, cuando este país debería ser la quinta potencia económica del mundo. No deberíamos tener ahí niños vendiendo chicles en la calle. Y todavía sale Adela a decir que esto es tramposo, que porque nosotros no votamos por eso. Claro que votamos por el plan C. A nosotros nadie nos vio la cara. A diferencia de los neoliberales que te prometían una cosa y ya cuando estaban en el poder, nos jorobaban. No nada más a los que votaron por ellos, sino a todos los mexicanos. Dime qué opinas tú. Hasta luego.